hola bellas bienvenidas a todas a mi canal si todavía no formas parte de la comunidad lo puedes hacer ahora mismo clickeando en donde dice suscribirte y activando la campanita en este vídeo te dejo muchas ideas con pantalones de jeans los outfits que veremos la mayoría son con estilo boyfriend rotos clásicos y nos falta el estilo chupín o bombilla las combinaciones también las veremos con blusas finas o suéter porque este vídeo tiene un poquito de cada temporada y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.